La Policía Nacional ha interpuesto más de mil comparendos por violación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia durante la cuarentena decretada por el Presidente de la República en todo el territorio colombiano. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que desde el momento en que inicia el aislamiento preventivo obligatorio, la Policía Nacional, en aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, ha aplicado 1.444 comparendos. De los cuales 445 se han impuesto a personas de origen venezolano y 5 a personas de nacionalidad ecuatoriana. Igualmente tenemos que informar que en aplicación al Código Penal se han capturado 46 personas por los delitos de violación a medida sanitaria, de los cuales 45 personas eran de nacionalidad venezolana. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que se han hecho controles sobre las vías y también se han interpuesto comparendos por violación al Código de Tránsito. Es importante también resaltar que se ha hecho un trabajo de control sobre las vías del Departamento y se han realizado 663 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, donde se han inmovilizado 496 vehículos. Durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio, donde se ha dispuesto la apertura de un corredor humanitario para que personas de origen venezolano retornen a su país de origen, en coordinación con las diferentes autoridades y especialmente con Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, se ha podido hacer las coordinaciones para que 7.059 ciudadanos de origen venezolano retornen a su país de origen. Este es un trabajo coordinado y articulado con la Gobernación de Arauca, con la Alcaldía de Arauca, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Es un trabajo que hemos articulado, que se han colocado a disposición de estas personas las capacidades institucionales para lograr que estas personas puedan retornar a feliz término a su lugar de origen. Las personas de nacionalidad venezolana que fueron capturadas por violación a las medidas sanitarias fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, estas personas han sido dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Algunas de estas se encuentran privadas de la libertad. En otros casos se ha dispuesto la privación de la libertad en sus domicilios. Se ha venido articulando con la Fiscalía General de la Nación, igualmente para que evitemos, con las medidas de bioseguridad, el contagio de nuestros hombres y mujeres policías y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades judiciales que participan en los procedimientos. Para las autoridades del Departamento de Arauca, en los últimos días se ha visto gran cantidad de personas en las diferentes vías públicas. Bueno, a medida que el Gobierno Nacional ha venido aperturando las actividades comerciales, se ha visto mayor afluencia de personas en las vías públicas y eso ha generado que la Policía Nacional tenga que reforzar sus dispositivos de seguridad y de control y obviamente genera mucho más control por parte de las diferentes autoridades. Pero seguimos trabajando. Sabemos que a partir del día lunes, en la medida que se aperturen nuevos establecimientos de comercio y otras actividades comerciales vuelvan a su normalidad, tendremos que seguir reforzando nuestros esfuerzos, tendremos que seguir articulándonos con todas las autoridades para evitar que el coronavirus COVID-19 llegue a esta región del país y que los araucanos se vean libres de esta enfermedad. La próxima semana se incrementarán más los operativos con el fin de evitar que el COVID-19 llegue a esta región del país.